Esta noticia es presentada por Naila Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Sigue el caso del comunicador polémico de las colonias unidas, quien afronta un proceso, en este caso dos procesos, uno que se abrió en medio de una audiencia que debía tener, donde aparentemente o ratificadamente presentó un certificado médico de contenido falso. Vamos a hablar con el abogado Isidro Salinas, primeramente, para ver cómo continúa esta situación, ya que hubo una nueva, o estuvieron citados a una nueva audiencia de mediación, pero este comunicador nuevamente no se ha personado. Hola, ¿qué tal, abogado? Muy buenos días a todos. Así como decís, efectivamente, el día de hoy tenía que volver a desarrollarse la audiencia de conciliación, que había sido aplazada, despasada, como ustedes ya lo saben, por la presentación de un documento de dudoso contenido, por lo cual, ¿verdad?, motivó la presentación de una denuncia por nuestra parte, que radica ya la fecha aquí en el Ministerio Público, ya con la unidad penal número 4, la agente fiscal Cristina Club, la encargada de esa investigación. Hoy estamos también ya, ¿verdad?, para que el señor Isaac presente su testimonio, y para darle andamiaje a ese proceso. Y bueno, el día de hoy nuevamente no se presentó el acusado Fernando Sotelo. Ustedes recordarán que él mismo había hecho algunas manifestaciones por algunos medios, y hacía referencia, inclusive, a las actuaciones, a el estado actual del procedimiento de la causa de hecho. Alzó, inclusive, fotografía del expediente, en donde efectivamente él estaba en conocimiento de que hoy tenía que hacerse la audiencia de conciliación. Y bueno, no volvió a aparecer el día de la fecha. Es valiente, ¿verdad?, para difamar e injuriar al señor Isaac Aguilar, pero sin embargo no es valiente para venir a afrontar este proceso. Ahora, este sujeto salió a declarar en algunos medios que supuestamente se lo estaba atacando, o intentando atacar su integridad de esta manera, diciendo que todo lo que se decía era falso. Ustedes, sin embargo, presentaron una denuncia formal con evidencias, obviamente, de esto que sucedió. Categórico, tenemos el informe del médico forense, en este caso, que no condice de ninguna manera con el certificado médico que él había presentado en su momento, razón por la cual, te vuelvo a recalcar, ¿verdad?, se presentó una denuncia, ahora estamos en plena investigación, esto tiene su curso, y también estamos, como te digo aquí, haciéndole seguimiento a eso, y estamos convencidos de que, en breve, ¿verdad?, esto tendría que ya presentarse y no formar acta de imputación, y como te habíamos afirmado también pasada, nosotros vamos a acrellarle a todos aquellos que hayan tenido participación en ese grave hecho, porque es realmente un grave hecho. Se utilizó un certificado médico, nada más y nada menos, para burlar a la justicia, pretendiendo entropecer el procedimiento, y hoy es una prueba patente justamente de que efectivamente la conducta del acusado es meramente dilatoria, porque ustedes son testigos, todo el departamento, todo el país es testigo de que él mismo hizo una manifestación a los medios periodísticos, inclusive alzamos los links hoy al expediente, en donde él estaba dando por, comunicando las actuaciones del proceso y que sabía que hoy era la audiencia. La providencia de fecha 10 de noviembre, él mismo alzó, o suministró en este caso, a los miembros de la prensa. Entonces, evidentemente, su conducta a esta altura ya es sumamente ya, y podríamos calificarla inclusive de entropecedora del proceso. Abogado Miguel Leiva, ¿qué podemos decir de este sujeto, bueno, que se manifiesta aparentemente solamente por redes sociales, pero no se anima a comparecer ante la ley, y de la misma manera, de alguna, ¿se puede hasta caratularizar este caso como tratando de burlarse de la justicia? Sí, en realidad, yo creo que no nos sorprende, tampoco no nos sorprendió en esta oportunidad porque estábamos preparados. Esperábamos simplemente que él presente algún otro documento, que nosotros íbamos a volver a peritar, íbamos a volver a comprobar su autenticidad, pero simplemente no se presentó. Sabemos que ya tiene un abogado, que ya pidieron copia del expediente, pero, por otro lado, me hubiera gustado que demuestre un poco su valentía, ya que ensució el nombre de nuestro cliente, de nuestro defendido, y bueno, y motivó una querella criminal. Y de repente no se presenta, y comienza a hacer publicaciones de cómo se le persigue a un medio de prensa, que se quiera callar a los medios de prensa, que es una persecución contra la libertad de expresión, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Que nosotros demostramos que no es así cuando presentamos la denuncia con relación al documento no auténtico que quiso utilizar. ¿Verdad? No se puede empezar a tachar a la gente, a denigrar a la gente, a pedir que seamos éticos cuando nosotros no somos éticos. ¿Verdad? Cuando nosotros utilizamos documentos de esa naturaleza. Y eso está comprobado. No tenemos ninguna duda. El doctor Krumel se apersonó, está dispuesto a declarar sobre la inspección que hizo, verificó que no estaba enfermo, verificó que ni siquiera tenía consigo el supuesto medicamento que le habían recetado, porque dijo que lo dejó en su trabajo o le dejó en otro lugar, lo que significa que ni siquiera cumplía con el diagnóstico y la recomendación médica de reposo que tenía. Y está en el expediente acreditado de que esa enfermedad supuesta, la enfermedad que tenía, no le impedía venir. De hecho no le impedía venir porque estaba haciendo su programa radial y si tenía un problema en la garganta no iba a poder hacerlo. Entonces lamentamos, ¿verdad? Lamentamos que una persona tenga tanta valentía para denigrar a otro, pero no demuestra esa misma valentía en venir a hacerse cargo de lo que dijo indebidamente de otra persona, ¿verdad? ¿Cuál va? Nosotros vamos a continuar. Y vamos a continuar con la querella y vamos a presentarnos como querellantes posiblemente en esta denuncia también. Y bueno, cada uno se hace responsable, como yo digo, de lo que dice y de lo que hace. ¿Se va a pedir una imputación o cuál es la solicitud a la fiscalía ahora? Nosotros vamos a pedir en su momento una condena. Ahora en este momento, este es un delito que se está empezando a investigar. Ahora viene el señor Isaac, viene a ratificarse en su denuncia, a declarar. Vamos a pedir que venga el médico que le inspeccionó acá, el médico forense. Y vamos a pedir que venga el médico que certificó para que venga a reconocer o no su firma. Y vamos a traerle a testificar y vamos a ver en cuajos qué circunstancias le pidió ese certificado médico. Y si él le pidió ese certificado médico y se hace cargo del certificado médico que presentado por su hotel o como despedido por él, bueno, pues entonces sufrirá las consecuencias. Gracias, Hugo. Gracias. Intendente Isaac Aguilar, bueno, hasta las últimas consecuencias para lograr justicia ante lo que usted contempla que, bueno, se faltó a la verdad, se faltó el respeto a su persona y va a seguir adelante para poder lograr justicia ante estas acusaciones. Muy buenos días y a tu distinguida audiencia. Así mismo es, ¿verdad? Hoy tuvimos una audiencia de conciliación, lo cual dictó el juez, ¿verdad? Acá con mis asesores, en este caso el abogado Miguel Leiva y el otro profesional abogado, ¿verdad? Y razón por la cual yo estoy acá y él no se presentó, ¿verdad? Como ya explicó, y acá los profesionales es muy valiente para denigrar a la persona, pero para presentarse, por ejemplo, no. Entonces esto vamos a seguir hasta la última consecuencia para que tenga también un resultado positivo y que sirva de ejemplo a la ciudadanía también cuando se tiene que hablar mal de una persona o cuando se tenga que tocar su dignidad, que con esto solamente podemos llegar para que, como digo, que sirva de ejemplo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, las palabras de los protagonistas aquí en el Ministerio Público van a solicitar que esto siga, que se logren las determinaciones correspondientes y que se haga justicia, en este caso que también tiene como protagonista a un comunicador de las Colonias Unidas.